¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. En este episodio te voy a estar compartiendo cuál es una de las mayores claves que yo diría que es la clave real. O sea, si todo se tiene que reducir a algo y si eres parte de escuchar a menudo este podcast sabrás que esto es algo de lo que yo hablo continuamente, ¿vale? Voy a hablar de cuál es exactamente ese detalle que a mí me ha ayudado a cambiar mi resultado por completo y cómo tú lo puedes hacer. Me da igual la situación en la que estés, por si no me conocen, mi nombre es Mario Peláez, tengo 27 años y hace 4 años estaba vendiendo coches en un concesionario, completamente frustrado, quebrado, pues en un empleo que no me llevaba a ningún lado, deseando algo mejor para mi vida. Y hoy día genero por encima de 20.000 euros al mes un negocio de e-commerce, bueno, tengo múltiples negocios, todos giran en torno al e-commerce y te quiero contar en este podcast y te ayudo en este podcast a cambiar la mentalidad que para mí ha sido lo más importante, cómo cambié mi mindset para estar en el punto en el que estoy. Y te dediques a lo que te dediques, hagas lo que hagas, vengas de donde vengas, tengas la edad que tengas, seas del color que sea, cualquier cosa, tú puedes lograr lo que sea que te propongas. Así que vamos a ir empezando y para los que estáis viendo esto desde YouTube, podéis ver que estoy de nuevo en mi setup. No tenemos aún fondo, lo tengo que comprar, tengo ya cosita mirada, ya hemos vuelto de hotel, ojitos que no estaremos mucho tiempo por aquí, os voy a llevar a sitio muy, muy guapo, pero que muy, muy guapo en los próximos semanas y meses. Y para los que estáis en Spotify, Apple Podcasts e iVox, oye, muchísimas gracias por ese apoyo, el podcast en Spotify, si no me equivoco, le falta una review, solo una, para llegar a 100 reviews. Así que si me estás escuchando desde Spotify y no le has dejado tu review, aunque me quieras poner una puta mierda de review, te la voy a agradecer. Así que chicos, vamos a empezar, vamos a darle caña, tengo aquí mi cuaderno para tener cierta guía y poder traerte el máximo valor posible, pues tengo aquí mi cuaderno, ¿no? Entonces, volviendo siempre un poquito a las bases, las bases siempre hablamos de que si quitas las capas de la cebolla, si hay que quitar las capas de la cebolla una y otra vez, el punto de partida es a quien escuchas. Ese es el punto de partida donde todo pasa. Si tú estás escuchando tus resultados, se basan en tu sistema de creencia. Tu sistema de creencia es lo que tu mente subconsciente ha aprendido a lo largo de tu vida sobre el mundo, ¿vale? Esa información que tú has actuado en base a lo que crees. Lo que crees es lo que tienes insertado en la mente subconsciente en base a lo que tus cinco sentidos te han ido dando durante tu vida. La vista, el oído, o sea, lo que ves, lo que escuchas, lo que saboreas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, ¿de quién te rodeas, no? Porque, ¿qué es lo que vas a escuchar? Vas a escuchar información que te va a dar un entorno. Y ese entorno tiene un resultado. Por tanto, la información de la que hable será la que su resultado le ha llevado al resultado que tiene. Por tanto, tú tendrás un resultado muy parecido, lo más probable. Y si quieres cambiar tu resultado, el primer punto, como siempre decimos en este podcast, es, oye, el punto de partida es a quien escucha. Es a quien escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú cambiar tu mente subconsciente? ¿Cómo puedes tú cambiar, imaginas, que esta parte de arriba de la cabeza es la mente consciente. La mente consciente es esa que recibe estímulos por los cinco sentidos, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto, etcétera, ¿vale? Por estos cinco sentidos, recibe información. Esa información tú la puedes aceptar o rechazar, ¿vale? La puedes aceptar o rechazar. Aceptarla es creértela como una verdad, rechazarla es, no, esto no es para mí, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando veo las noticias y me dicen algo, no, esto no es para mí. A mí cuando alguien me dice, no, es que hay escasez de no, no es para mí. Rechazo, lo he escuchado a través del oído, pero yo lo rechazo. El problema es cuando lo digieren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos pequeños, digerimos todo, no ponemos nada en duda. Digerimos todo, por tanto, se empieza a crear un sistema de creencias. Entonces, tienes que reprogramar tu mente. La idea es reprogramar tu mente. ¿Cómo puedes reprogramar tu mente? Dos formas. ¿Cómo puedes influir en el subconsciente? Dos formas. Punto número uno, un impacto emocional. Un impacto emocional generalmente te puede ocurrir en un seminario, en un evento, de algún mentor. Yo, por ejemplo, viendo a Tony Robbins en 2019 tuve un impacto emocional. Viendo a diferentes mentores tiene un impacto emocional, pero al final es algo que no puedes controlar. Porque no deja de ser un impacto emocional. Es decir, estás en un punto en el que de repente sientes algo por dentro que has dicho... También te puede pasar leyendo un libro o viendo un podcast como este, ¿eh? O viendo o escuchando un podcast como este. Que de repente tú el impacto emocional lo sientes. O sea, sabes que es un impacto emocional porque lo sientes, ¿vale? Entonces, cuando tú sientes ese impacto emocional, te puedo asegurar que pega muy fuerte. Sabes que es un impacto emocional, pero no lo puedes controlar. Tú no puedes decir, venga, voy a tener un impacto emocional. Ah, no, no puedes. Pero sí puedes controlar la segunda forma. Y entiendo muy bien cuál es la segunda forma. Es la repetición continuada de una información durante un tiempo prolongado. Y te lo voy a explicar científicamente, ¿vale? Es muy fácil. De manera lógica, te lo voy a explicar. ¿Cuál es la manera lógica de entender todo esto? La manera lógica de entender que tú puedes influir en tu subconsciente a través de la repetición es que, al igual que tú durante toda tu vida has visto, escuchado, sentido, saboreado, etc. en base a lo que tu entorno te ha tenido, tú puedes controlar lo que ves, lo que escuchas, lo que saboreas, con quién te... Lo puedes controlar. Entonces, ¿qué pasa? Que, imagina, yo por ejemplo tenía 23 años o 22 años cuando empecé a emprender. Ahora tengo 27, ¿vale? Tenía 22, 23 años cuando empecé a emprender. Entonces, cuando yo empiezo a emprender, tengo un histórico en mi subconsciente de 23 años alimentado por las influencias de mi entorno que, a través de los cinco sentidos, he ido experimentando, ¿vale? Estoy seguro que me está siguiendo a full, ¿vale? Entonces, si yo ahora quiero tener un impacto en mi subconsciente, no puedo pretender que en dos meses cambiar mi manera de pensar en automático. Porque mi mente subconsciente se ha estado alimentando durante años y años y años. No puedo estar cinco días o tres meses o seis meses. Evidentemente, seis meses puedes tener una gran influencia, ¿vale? Entonces, yo he tardado... No te voy a decir que he tardado cuatro años, porque yo empecé a cambiar mi manera de pensar, empecé a influir en mi subconsciente desde 2018 en diciembre cuando empecé a emprender. 2019 sobre todo, porque empecé el 24 de diciembre de 2018. Por tanto, en 2019 empecé a influir en mi subconsciente, pero ni de coña tenía el subconsciente que tengo ahora. Y ni de coña tengo ahora el subconsciente que tendré dentro de cuatro años. No me cabe ninguna duda. Y si no, dentro de cuatro años, vente a ver mis vídeos de YouTube, que verás cómo siguen. Verás cómo siguen todas las semanas cuatro. Vente a ver mis vídeos de YouTube y luego vente a este podcast. Y verás cómo dice, hostia, qué cambio más fuerte ha dado este chico, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente se expande, no tiene un límite, y se expande conforme vas educándote, aprendiendo, etcétera, de mentores, de personas que están en un sitio, en un nivel superior, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir que ha tardado cuatro años, pero ha sido progresivo y ahora me encuentro en el mejor momento de mi vida, ¿vale? Tengo un subconsciente muy trabajado, mucho más que hace cuatro años, pero ha sido por una repetición continuada de una información. Ahora bien, este es el hábito más difícil. Es el hábito más difícil. Mantenerte durante días, semanas, meses y años influyendo en tu subconsciente a través de una información continuada. Esa información, evidentemente, es información que recibes a través de personas que se encuentran en el punto donde tú quieres estar. Porque el punto de partida es a quién escucha. Entonces, si voy a escuchar a personas que tienen lo que yo quiero, estas son las personas de las que van a influir en mi subconsciente. Pero no la puedo escuchar tres días ni tres meses. La tengo que escuchar por años. Esto tiene que ser un hábito. Ahora bien, ¿por qué es el hábito más difícil? Porque si yo empiezo a alimentar mi mente, pongamos que es una luz blanca y una luz negra en mi mente, ¿vale? Imagina tu cerebro o tu mente, el ente que es lo que viene siendo la mente. Imagínate una luz blanca, un rayo blanco y un rayo negro. El rayo blanco es información de personas que están en el punto en el que tú quieres estar. El rayo negro es información, pues esto, ¿no? Información de que llevas consumiendo todo el tiempo, de gente un poco mediocre, las noticias, basura, negatividad, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En cuánto tiempo tengo que estar, Mario, influyendo en mi subconsciente? Es que depende. Primero, depende de tu percepción. Hablaremos ya en otro podcast de percepción. Depende de muchas cosas. Pero depende también de qué hagas en tu tiempo, ¿no? Si tú dedicas al día tres horas a meter rayos blancos, pero luego te pasas el puto día con tus coleguitas en un parque fumando porro y consumiendo información de mierda, comiendo con las noticias y hablando de escasez, durante siete horas, pues el avance será... Evidentemente, si vienes de 24 horas de negatividad y pasas a siete horas de negatividad y tres horas o cinco horas de rayo blanco, evidentemente vas a influir en tu subconsciente. Pero no lo mismo que si metes rayo blanco y evitas al máximo rayo negro. Es evidente, es lógico. Porque en el mismo tiempo hay mucho más blanco que negro. Si yo mezclo 50% blanco y 50% negro, perdón, 100% blanco y 100% negro, me da gris. Pero si meto 80% blanco, 20% negro, me da un gris muy clarito. Porque hay mucho más blanco, ¿vale? Si estoy 100% seguro que me entendéis, ¿no? Entonces, mantener esto... Yo algo que hice fue consumir como un hijoputa información de rayo blanco y proteger al máximo quitar rayo negro. Quité entorno, quité información que veías, quité a quien escuchaba, me ponía auriculares mientras comía... Completamente obsesionado, inmerso. Es una inmersión total. ¿Quieres efectividad? ¿Quieres más resultados en menos tiempo? Tienes que hacer una inmersión total. Una inmersión total en esa información para cambiar tu subconsciente. Porque recuerda, quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar tus acciones. Para cambiar tus acciones, tienes que cambiar cómo te sientes. Para cambiar cómo te sientes, tienes que cambiar tus creencias. Y tus creencias son a través de tu mente subconsciente, que es lo que ha digerido de tu mente consciente, que lo recibe por los cinco sentidos. Lo que ves, lo que escuchas, básicamente lo que ves, lo que escuchas y de quién te rodea. Por tanto, el punto de partida de todo tal, ¿a quién escuchas? ¿Me seguís? Seguro que sí, porque eres muy listo o muy lista. No me cabe ninguna duda. Entonces, este es el hábito más complicado. Perfecto, Mario. Ahora, ¿cómo puedo rodearme de personas que tienen...? ¿Cómo puedo ahora...? ¿Qué es ese rayo blanco, no? Mario, quiero saber de qué manera puedo alimentar mi rayo blanco. Punto número uno. Libros. Si estás en YouTube, mira aquí arriba a la derecha. Si estás en Spotify, Apple Podcast, está escuchando en formato audio. Estoy señalando mi librería. Aquí hay 110 libros que me he leído. Hay 110. No busco impresionarte, no busco absolutamente nada. Busco que entiendas que aquí hay información. Evidentemente, este libro no es cómo el mundo es una mierda, cómo no hay agua ni tal. El dinero es para poca gente. No son esos libros. Son libros de personas que tienen el resultado que tú quieres tener. Si quieres saber qué libros empezar a leerte, tengo un libro en mi canal de YouTube, que son los cinco libros. ¿Qué tal? Búscalo por ahí. No te lo voy a poner en ninguna etiqueta. Búscalo. Está por ahí en mi YouTube. Cinco libros. Mario Pérez. Ponlo por ahí y verás cómo te sale. Libros. Una gran manera de alimentar tu... Yo, personalmente, siempre estoy leyendo Piense a Hacer Rico y siempre estoy leyendo La Ciencia de Hacerse Rico. Son dos libros que me han ayudado a digerir y a entender muchísimas cosas. Y, bueno, pues, son dos libros que me estoy leyendo siempre. Punto número dos. Eventos, seminarios, eventos, seminarios y eventos seminarios en general. Eventos de emprendedores hay un montón. En tu país hay un montón. En mi país hay un montón. Y fuera del país, una vez que empiezas a ganar pasta, eventos como Tony Robbins, eventos como Gran Cardone, eventos como Vilma Núñez. Esta gente hace grandes eventos. Son más caros, de cuatro cifras. Pero estos son eventos que, generalmente, además, traen un impacto emocional. La segunda manera de influir en tu subconsciente. Entonces, los eventos son una gran manera porque adquieres información y no solo eso. La energía es muy potente porque la gente que está ahí son todo gente que está vibrando en el mismo nivel de frecuencia, en un nivel alto. Por tanto, la energía es muy fuerte. El impacto y cómo tu mente digiere eso es mucho más fuerte. ¿Vale? En eventos y seminarios. Punto número tres. Vídeos de YouTube. Vídeos de YouTube. Está plagado. YouTube está plagado. De contenido, de gente que tiene los resultados que tú quieres tener. Pero si lo estás usando para ver... Mira, yo si os enseño mi YouTube. Si os enseño mi YouTube... Bueno, también. A ver si puede salir aquí cualquier gilipollez. Pero bueno. Si os enseño mi YouTube, generalmente, lo que más me sale a mí es básicamente emprendimiento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuatro semanas sin azúcar. Todo lo... Gana dinero en clase. Fernando Alonso con más entrevistas. No sé qué es eso. No sé qué. Andrew Tate. Tal. School of Greatness. Todo lo que me sale es que el algoritmo está educado a lo que yo veo, que es contenido de desarrollo personal y de crecimiento. Y, tío, ahí hay gente que gana cientos de millones de euros compartiendo gratis contenido. Entrevistas, podcast, vídeo. Coño. Consume. Si estás viendo este vídeo en YouTube, tengo un negocio online que factura en beneficio 20.000 euros al mes. En beneficio. Cojones. Lo más probable es que aquí aprendas algo. Por eso lo estás escuchando, ¿no? YouTube es, para mí, la fuente principal de conocimiento. Es mi fuente principal de conocimiento a día de hoy. Punto número cuatro. Tu entorno. El entorno. O tres. Tres, cuatro. El entorno. El entorno es súper importante. Es súper, súper importante. Porque es de quien te rodea, lo que ves, lo que escuchas. Y aquí hay muchísima gente que me dice, Mario, es que yo no conozco a nadie, ni sé cómo rodearme de personas, ¿qué tal? Punto número uno. Deja de seguir en Instagram a gente que no te lleva a ningún lado, que está posteando fiestas, que está posteando videojuegos, playitas y cosas que sea, que deja de seguir ahí. Enfoca tu Instagram por completo a emprendedores y gente que tiene lo que tú quieres tener. Gente que vive como tú quieres vivir. Lo sacas de aquí. Bueno, es que tengo aquí el radiador y me está pegando un calor. Pero si lo saco queda muy feo. Entonces, deja de seguir a esto. Si no quieres dejar de seguir a tal porque te da vergüenza, punto número uno. Es absurdo que te dé vergüenza. Punto número dos. Puedes silenciar cuentas. Puedes darle a silenciar publicaciones e historias. Fin. No le dejas de seguir y no te sale. Por tanto, cambia lo que ves. TikTok, educa tu algoritmo. Si estás viendo mierda, mejor deshártelo. Pero educa tu algoritmo para que te muestre emprendedores. YouTube, lo mismo. Lo mismo. Así empieza a cambiar tu entorno. Punto número dos. Empieza a pasar tiempo con personas que tienen ambiciones, que te hablen de logro, que puedan tener las mismas dudas que tú, etc. Sé que esto es difícil. Por eso yo creé mi comunidad. Mi comunidad es un espacio virtual donde estamos ahora mismo más de 70 personas. en las cuales yo os comparto en vídeos exclusivos mi manera de pensar. Cosas sobre mindset, hábitos, disciplina, ventas, captación de clientes, e-commerce. Todo lo que me ha llevado al punto en el que estoy. Tienes un área para hacerme preguntas a mí y al resto de la comunidad. Tenemos un chat donde todos hablamos. Una llamada mensual. Cojones. Y el precio es ridículo. O sea, ojalá yo hubiera tenido a un tío que ganando 20.000 al mes me pusiera a un precio de 20 pavos al mes el acceso a esto. Si quieres acceder a esta comunidad, ven a mi Instagram y ponme la palabra comunidad en DM. No te voy a dejar un link aquí ni nada de esto. Entonces, estos son los cuatro puntos para influir en tu mente subconsciente a través de la información repetida. Creo que me he explicado muy bien. No lo quiero alargar más. Y si quieres recibir un consejo diario completamente gratis por mi parte, todos los días mando un email. Todos los días mando un email con todo lo que a mí me ha ayudado. Lo tienes gratis en email. Eso sí que lo vas a tener en la descripción. Entras ahí, dejas tu email y vas a recibir gratis un email diario mío con todo lo que me ha llevado al punto en el que estoy. Así que si te ha gustado este vídeo, te agradezco muchísimo que si estás en YouTube, dejes un tremendo like, un comentario y una suscripción. Hemos pasado los 2.000 suscriptores. Estoy súper contento. Y si estás en Spotify, Apple Podcasts e iVoox, te mando un fuerte abrazo si estás en el coche, en el gimnasio, donde sea que estés. Te agradezco muchísimo que dejes esa review, que me ayuda un montón y ayudamos a llegar a más personas. Y espero que os haya gustado esta información. Ponerla porque es una información muy potente. Ponerla en práctica. Así que os mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.